Mirad cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos Mirad cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos En unidad, habitar en unidad En unidad, habitar en unidad La, 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 la ¿Cuántos se goza? Trece años de victoria Amén Aleluya Santa Gloria a Dios Mirar cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos Mirar cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos En unidad, habitar en unidad La, 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 la En unidad, habitar en unidad La, 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 la Mirar cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos Mirar cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos En unidad, habitar en unidad La, 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 la En unidad, habitar en unidad La, 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 la Ni me mató, ni me mató Y mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos En unidad habitar en unidad En unidad habitar en unidad Ni me mató, ni me mató Ni me mató, ni me mató Y mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos Ni me mató, ni me mató, ni me mató A su nombre ¿Cuánto se goza que está en la casa de Dios? Aleluya Yo alabaré a Jehová Yo me alegre Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová Iremos ¿Cuánto se goza que está en la casa de Dios? ¿Cuánto se goza que está en la casa de Dios? ¿Cuánto se goza que está en la casa de Dios? ¿Cuánto se goza que está en la casa de Dios? Con alegría en la casa de Dios A su nombre A su nombre José de San Cántale con gozo Cántale con alegría Aleluya Aleluya Yo me alegre Yo me alegre Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Con alabanzas y con danzas Con el pandero y el arma Yo alabaré Dile Señor Yo, yo te alabo mi Dios Yo, aleluya Yo te alabo de díselo Yo, yo no sé lo que te ha venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo alabaré a Jehová ¿Sabes por qué? Mejor es un día en la casa de Dios Que me enfuera de Dios Mejor es un día en la casa de Dios Que me enfuera de Dios Yo cantaré y danzaré Con el pandero y el alabaré Yo cantaré y danzaré Con alegría en la casa de Dios Yo cantaré y danzaré Con alegría en la casa de Dios Con el pandero y el alabaré Yo cantaré y danzaré Con alegría en la casa de Dios Con alegría en la casa de Dios Con alegría en la casa de Dios Yo cantaré y danzaré Con alegría en la casa de Dios Que me enfuera de Dios Yo cantaré y danzaré Yo cantaré y danzaré Con alegría en la casa de Dios Yo cantaré y danzaré Con alegría en la casa de Dios Con alegría en la casa de Dios Yo cantaré y danzaré Yo cantaré y danzaré Con alegría en la casa de Dios Sube, 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 sube Esa es la danza Con manos extendidas Y acción de gracia Con todas las fuerzas Alegría y danza Cuentas en el aire Grito alabanza Alegría y danza Alegría y danza El tabernáculo caído de David Jesucristo lo ha alegrancado Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza Higer a la base clave a antes Armé El tabernáculo caído de David Jesucristo lo ha levantado Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza Esclavante Sube, sube, sube esa alabanza Sube, sube, sube esa alabanza Con manos extendidas y acordejas Con revampuestas, alegría y danza Doy vueltas en el aire, grito a alabanza Sube, sube, sube esa alabanza Con manos extendidas y acordejas Con revampuestas, alegría y danza Doy vueltas en el aire, grito a alabanza A su nombre A su nombre A su nombre Dale, dale la gloria Dale la gloria Dale la gloria A su nombre A su nombre A su nombre Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria La gloria es de Dios La gloria es de Dios Dale toda la gloria a Dios Dale toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria es de Él La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios Grande y fuerte, temible y poderoso El que no conoce la derrota, el que rota cadena El que sana al enfermo, el que restaura el caído De él es la gloria Levanta la mano y alaba a Dios, levanta la mano y alaba a Dios Levanta la mano y alaba a Dios, levanta la mano y alaba a Dios Levanta la mano, levanta tu mano Levanta la mano, recibe poder, fuego del cielo comienza a querer Levanta la mano, recibe poder, fuego del cielo comienza a querer Levanta la mano, recibe poder, fuego del cielo comienza a querer Levanta la mano, recibe poder, fuego del cielo comienza a querer Esto es la presencia de Dios, déjalo Vamos déjalo, 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 déjalo que se vuela Vamos déjalo, 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 déjalo que se vuela Ahí te abraza, ahí te abraza Ahí te abraza, ahí te abraza Ahí como llamo, ahí como llamo, ahí como llamo, ahí como llamo Dile, Espíritu Santo, lléname, Señor, porque si tú no estás conmigo yo no puedo avanzar Dile, Espíritu Santo, lléname tanto, Señor, inúndame tanto, Dios, vive, vive en mí, Señor Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Ahí, Espíritu Santo, toca Toca, Espíritu Santo, ahí Ahí donde está la vida necesitada, Señor Ahí está, ahí está la gloria de Dios Cierra tus ojos y deja de ministres Cierra tus ojos Déjalo que Él te mueva Déjalo que Él te toque Vamos, dale y manda ahí donde tú estás Ahí en la silla donde tú estás Recibe, recibe el toque 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 de su gloria Recíbelo, recíbelo, recíbelo Nueva fuerza, nueva fuerza, nueva fuerza Unción para cantar, unción para predicar Unción para adorar, unción para alabar Unción para cantar, unción para predicar Unción para adorar, unción para orar Unción para cantar, unción para predicar Unción para ministrar, unción para adorar Unción, unción, unción Unción, dame Señor Dile Espíritu Santo, dame de ti Señor, dame de ti Tú que ministras la presencia de Dios, tú que adoras Tú que tocas un instrumento Tú que predicas la palabra Tú que intercedes, tú que tienes un puesto Y aunque recién llegas a la iglesia, dile Señor yo te necesito Dile, dile al Espíritu Santo, yo te necesito Dame de tu presencia Señor Porque si no tengo tu presencia, soy como un símbolo que retiñe Dame de tu presencia Espíritu Santo, vamos pídesela Pídela, 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 unción para predicar Unción para cantar, unción para tocar un instrumento Unción para interceder Unción, 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 unción Recibe, 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 re Poder de Dios que ama Poder de Dios que ama Poder de Dios que ama Poder de Dios Espíritu Santo Hay poder en tu nombre Aleluya Tú eres grande Tú eres fuerte Invencible Rey de Reyes Tú eres grande Tú eres fuerte Invencible Rey de Reyes 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 Recibe la alabanza Recibe la Señor Recibe la alabanza Recibe la Señor Recibe la alabanza Levanta tu mano al cielo Y dale la alabanza Levanta tu mano al cielo Vamos a darle tu alabanza A tu Rey Recibe la alabanza Recibe la Señor Recibe la alabanza Recibe la Señor Recibe la alabanza Recibe la Señor Recibe la alabanza Mientras tu pueblo te alaba Señor La gloria de tu presencia inunde cada corazón en esta casa La gloria de tu Espíritu Señor Inunde cada alma, cada vida, cada corazón Cada cuerpo se ha tocado por el poder de tu Espíritu Que tu palabra corra con toda libertad penetrando Señor lo más profundo del alma Espíritu Santo de Dios Tú eres real Tú cambias el lamento en gozo Tú rompes cadenas de esclavitud Tú cambias la mente Señor Tú cambias el corazón Tú restauras, tú sanas Señor Conocemos tus prodigios Señor por eso te alabamos Por lo que has hecho en nuestras vidas Por lo que has hecho en mí Señor Gracias Cierra tus ojos y adora a mí Mi deleite eres tú Señor Mi deleite eres tú No hay nada que de más felicidad a mi Señor Que estar al lado tuyo Dios Y contemplar tu grande amor Solo tú podías ser aquel gran Rey con gran poder Que dejó su deidad para darnos libertad No hay nada que de más felicidad Nadie en esta tierra podrá llenar a mi Señor Nadie puede llenar tu corazón como lo hace la presencia de Dios Nadie hará por ti lo que Cristo ha hecho Nadie puede llenar tu alma como lo hace el Espíritu Santo Deléitate en su presencia de Dios Solo aquellos que aman la presencia de Dios se sumergen en ella Solo aquellos necesitados de Él No hay nada que de más felicidad a mi Señor Que estar al lado tuyo Dios Y contemplar tu grande amor Solo tú podías ser aquel gran Rey con gran poder Que dejó su deidad para darnos libertad Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y yo me uno a esas voces para darte gloria al Rey Te cantan santo, 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 santo Y te cantan, santo, santo, santo y te cantan Únete al cielo, únete al cielo Y dicen santo, santo te cantan, te cantan santo Dile Adora, 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 adora Y dicen santo, santo te cantan, te cantan santo Santo, santo, santo Y dicen santo, santo agarre Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces para darte gloria Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces para darte gloria Y veo a miles, une tu voz al cielo y adóralo Eres tan importante que el Señor conoce tu voz Entre millones y millones de voces, Él sabe quién eres tú Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces para darte gloria Y te cantan, te cantan santo Y dicen santo, santo, santo Y dicen santo, santo Cántale, cántale, cántale a tu Dios Te cantan santo, santo, santo Y dicen santo, santo, santo Dicen santo, santo, santo Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Y toda la alabanza, Señor Vamos de nuestro Señor Santo, 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 santo